Nos preguntamos hasta qué punto el cobro de estas dietas tan cuantiosas estaban a la orden del día en Caja Navarra. Pues para hablar de ello, y de forma clara, está con nosotros el exdirector adjunto de la Caja Navarra, Manuel López Merino. Hola, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias. Arrancha el león. Adelante. Ahí mismo. Vaya la que se ha montado, Manuel. Y la que sigue saliendo, ¿no? Tardo o temprano. No. Toda enfermedad explota y al final sale al exterior. Esto de las dietas, ¿era normal que se cobrasen dietas de este tipo, que cargos políticos cobrasen de esta manera y además en esa cuantía? ¿Esto era un funcionamiento normal en la CAN? En la CAN sí, y en Navarra también, pero en el resto del país no. No. Y digo que en el resto del país no, porque Navarra es la única autonomía en la que el gobierno de Navarra, el gobierno forma parte del consejo de una caja, íntegramente. Es decir, se une el poder político y el económico en una sola mano. Y entonces, pues da lugar a muchas disfunciones. Esto es una disfunción. Esto es una disfunción. Esto es una consecuencia. Vamos a ver. Goya dibujó un delicioso carabado en los caprichos, que era el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, pues hay cosas peores que el sueño de la razón, que son las pesadillas. Y una pesadilla es el maridaje de los políticos en las cajas de ahorros, que no ha producido monstruos, ha producido desastres. Entonces, ahora has oído a diferentes líderes políticos, Yolanda Barcina, Sanz, el alcalde de Navarra, que dicen que van a devolver estas dietas en diferente cuantía. 68.500, Yolanda Barcina, Miguel Sanz, 39.000, Enrique Maya, alcalde de Iruña, 12.000. ¿A ti te parece que es suficiente que devuelvan este dinero? No, no es suficiente. No es suficiente, en primer lugar, porque, aparte de un error continuado en el tiempo, ha habido efectivamente un abuso en el papercepción de estas dietas. Y no basta con decir, ahora lo devuelvo. Los políticos, los que pretenden ser líderes, tienen una función importantísima, como los padres de familia, que es ser líderes, ejemplo para todos los ciudadanos. Si un ciudadano, con lo irreversado que es hacer la declaración de renta, se equivoca, simplemente una multiplicación, a los seis meses le viene una carta con el 20% de recargo y los intereses de demora. No vale ahora con devolver esas dietas inadecuadamente percibidas. ¿Debe dimitir Yolanda Barcina? Es más, no se deben dar a una asociación benéfica que después producirá unas desrabaciones en la renta por darlo a una fundación. No, deben darse por el conducto legal y que no sirva lugar a desrabaciones. Pero, además, por el efecto del ejemplo, prácticamente la política que queda en ejercicio es de Yolanda Barcina, una lección demoralizante sería la dimisión. Me acabas de decir que la entrega de este dinero, porque precisamente algunos de ellos han indicado que lo van a entregar en la obra social de la CAN. Sí, pero bueno, si se entrega a una fundación, puede utilizarse después como desabación por donación. O sea, me estás diciendo que esa entrega incluso podría tener beneficio fiscal para los que lo hacen. Puede tenerlo. Fíjate que parece increíble, cada vez que descubrimos más cosas de las que se hacían en la CAN, Manuel, pues parece que no hay un fondo, porque hemos oído hablar de oficinas en Washington, de viajes con paseos en helicóptero en París. ¿Hay algo de lo que tú sepas que se hacía en la CAN que no sabemos todavía? Bueno, yo de lo que... Hace ya más de 10 años que yo no estoy en la CAN. Por lo tanto, todo lo que sé y todo lo que digo, lo digo contrastado y lo sé porque lo he oído como el resto de los ciudadanos. Lo que quizá tengo otras fuentes de información a la que poder acceder, que pueden acceder todos los ciudadanos, pero no todos los ciudadanos tienen esa formación para, por ejemplo, entrar en Internet, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ver los informes de los departamentos o como, por ejemplo, este que traigo, el informe anual sobre remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caja Navarra. ¿Y qué se descubre con esos informes? Bueno, pues se descubre algo que la mayoría de los ciudadanos no pueden acceder precisamente por ese desconocimiento, pero bueno, voy a leer solamente un resumen. En el año 11... ¿2011? ¿2011? Sí. Voy a decir tres casos. No voy a decir los nombres, pero los nombres son públicos. Uno, A, 61.000 euros en dietas ese año. Otro, 153.000 euros en dietas ese año. Otro, 84.000 euros en dietas ese año. Otro, 51.000, 52.000, etcétera, etcétera. ¿Esas dietas son de las que estamos hablando ahora, por ejemplo? No, esas dietas no son de las que estamos hablando. ¿En concepto de qué? Estas son dietas por ser miembros del Consejo de Administración de la CAM. Pero llamo la atención a una cosa, que una caja de ahorros no es una empresa multinacional en la que los miembros del Consejo o una empresa privada se juegan su prestigio, tienen una responsabilidad civil, pueden responder con su peculio personal, aparte de la responsabilidad moral, ética, etcétera. No, simplemente están ahí por ser políticos. Y estas dietas que estoy diciendo, si tenemos en cuenta que en Navarra y junto con Euskadi somos de las autonomías de mayor renta per cápita de España, en Navarra estarán alrededor de los 30.000 euros, la media. Pero si entramos en la declaración de renta, el 60% de los navarros cobra alrededor de 1.000 euros al mes. Es decir, por 14, 14.000 euros al año. Entonces, con estas dietas están cuadruplicando los ingresos de una familia media en Navarra. Ojo, y eso además del sueldo de político. Estas son dietas que van aparte.